Tienes 11 años y pareces una vieja Sigues prisionera de tus gustos ancestrales Mueves tus resortes para hacer todos los males Siempre te alimentas de los vicios nacionales No te importa nada, no te importa nada Y me solucionas, y me presionas, y distorsionas Yo tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti Y una pesadilla ya nunca serás Y de mis sueños te alejarás Tienes marionetas que manejas a tu antojo No te importa nada con tal de ensanchar tu imperio Siempre disimulas para que eso no se diga Pero está muy claro que todo eso te da vida No te importa nada, no te importa nada Y me solucionas, y me presionas, y distorsionas Yo tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti Y una pesadilla ya nunca serás Y de mis sueños te alejarás No te importa nada, no te importa nada Yo tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti Y una pesadilla ya nunca serás Y de mis sueños te alejarás Tienes lo que sea, siempre y cuando de dinero Tienes lo que sea, si es que eso te hace rica Y en cualquier momento haces gala de tu astucia Y de mis sueños te alejarás Y de mis sueños te alejarás Y de mis sueños te alejarás No te importa nada, no te importa nada Y me solucionas, y me presionas Y me presionas Y a tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti Y de mis sueños te alejarás Yo tu prisionero he dejado de ser, me he librado el tiempo de ti Y de mis sueños te alejarás Yo tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti Y de mis sueños te alejarás Yo tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti Y de mis sueños te alejarás Yo tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti Pero nadie supo adivinar, que sería el idioma mejor Yo tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti Yo tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti Yo tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado el tiempo de ti Y mi gente me entiende mejor ¿Tú qué piensas que ya se acabó? Manifiestas un raro beser Oto a carro, a carro representa Paso, a carro, 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 a carro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Cuando. organizeérica. Gracias. Justice. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.